Este arbusto que tengo acá es muy especial. Es una planta que es ideal para el encerramiento de jardines. Es una planta que se presta muy bien para trabajar todo lo que es el perímetro, los bordes de los jardines, porque es una planta que ayuda a proteger las plantas que son delicadas que se encuentran dentro de un jardín. Esta planta se conoce con el nombre de diosme. Algunas personas la llaman diosma, pero el nombre que se utiliza para esta planta o el nombre comercial es el diosme. Esta es una planta que tiene también como característica especial de que genera flores aromáticas. Es un olor muy agradable y también uno al tocar, al manipular el follaje, también desprende un olor bastante agradable, un olor exquisito y esto la hace muy especial. Las flores de ella son de un color blanco, blanco rosado, y el follaje, la planta no solamente al manipularlo genera este aroma tan agradable, sino que el follaje tiene una textura como si fuese algodonosa, una textura muy suave. Aún así, esta planta se presta muy bien para proteger las plantas que están en el interior de un jardín. Hola, ¿qué tal? Les habla Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. Vamos a ver cuáles son las características de esta planta y cuáles son los cuidados para mantenerla en nuestros jardines. Les doy la más cordial bienvenida. Por favor, acompáñenme hasta el final del video. Daré datos importantes acerca de esta belleza. Planta, diosme. Los cuidados son súper fáciles para nuestra planta de diosme. En primer lugar, la ubicación de la planta. La planta es para pleno exterior. La planta es para jardinería de plena exposición al sol. Esta planta no es para interior, ni tampoco ambiente de semi interior, porque me han consultado que por el aroma que esta planta genera, que si se puede tener en ambientes de interior, que si se puede tener en la sala de la casa, o incluso que por el aroma que ella da tan agradable, que si se puede tener en las habitaciones, en las recámaras. No, esta planta es para plena jardinería de exterior. Y como comentaba en la intro, la labor principal de esta planta es proteger los jardines, proteger las plantas que están dentro de un jardín, que son plantas delicadas. Esta planta, que en realidad es un arbusto, se presta para ese tipo de decoraciones. En lo que tiene que ver con la temperatura, maneja un rango muy amplio. Esto me parece genial de esta planta. Y por lo menos esta planta puede tener un buen manejo desde los 8, los 7 grados de temperatura Celsius, incluso llegar a los 20 grados, 23, 24 grados de temperatura. El clima ideal para ella puede ser el clima medio, pero la planta va bien en un clima frío. La planta soporta el frío, puede soportar también corrientes de aire fría. Lo que sí no debe soportar esta planta es temperaturas de heladas. No puede soportar temperaturas que estén por debajo de los 0 grados. En lo que tiene que ver con suelos, también una gran cualidad de esta planta, y es que no es exigente en suelos. La planta puede prosperar en suelos pobres, en suelos que tengan poca carga orgánica, en suelos que sean de tipo pedregoso. La planta puede soportar. Lo que recomiendo en estos casos es que cuando la siembren, sean suelos a base de tierra negra. Y eso sí, que tenga buen drenaje, porque algo que no puede soportar la planta es el encharcamiento. Si nos pasamos en riego con esta planta, vamos a tener problemas con ella, porque la planta no soporta la sobrehidratación. En lo que tiene que ver con el riego, también otra muy buena cualidad de esta planta, Dios me, es una planta que yo quiero, que yo aprecio mucho. En cuanto al riego, no es exigente en riego. La planta puede soportar la sequía. ¿En qué momento regar la planta? Cuando ustedes vean que el sustrato, esto que yo estoy tocando acá, esté seco. Incluso estando seco puede soportar la planta aún más tiempo sin riego. Esto es una gran ventaja para ella. Entonces, que ella nos puede brindar. Entonces, si estamos en un clima medio, diría yo que el riego puede ser por ahí cada ocho días. Si estamos en climas calientes, diría que una vez a la semana. Pero tengan presente que para la aplicación, como regla general que doy es, mirar que esté seca la base de la planta para poder hacer la aplicación del agua. No apliquen agua estando la planta húmeda. Esperen a que se seque el sustrato. Vuelvo y repito, la planta nos puede dar problemas si nos pasamos en riego. La planta nos puede dar problemas de presencia de hongos si nos pasamos en la hidratación de la planta. En lo que es el abono, recomiendo aplicar abono por ahí cada 60, cada 70 días. El abono, aplicarlo disuelto con el agua de riego, es lo que recomendaría para este caso. Bien, hasta acá, como se dan cuenta, son cuidados súper fáciles, súper sencillos de nuestra planta de diosne. Vamos al último segmento en donde les daré las características físicas de esta planta, más otros consejos adicionales para su cuidado y mantenimiento. Una recomendación adicional que quiero hacer acerca del abono. Les decía anteriormente que la planta, recomiendo abonarla cada 60 o 70 días. Recomiendo que utilicen abono orgánico. Esta planta crece rápido. Esta planta tiene un crecimiento acelerado. En general, las plantas demoran más en asimilar los abonos orgánicos. Por lo tanto, como esta planta tiene un crecimiento más acelerado de lo usual, le va mejor que utilicen abonos orgánicos por la tardanza en la asimilación del producto. Bien, ¿qué más les quiero comentar acerca de esta planta? Háganle podas para darle formación a la planta y también para generar en la planta más follaje y por ende que la planta permanezca florecida el mayor tiempo posible. Esta planta la pueden mantener también en materas, pero recomiendo que sean materas amplias, grandes. No siembren esta planta, no siembren este arbusto en materas pequeñas, porque al pasar el poco tiempo, la planta ya va a pedir cambio de matera, ya va a pedir trasplante y la planta se podría resentir al hacer esos trasplantes. Recomiendo siempre, si la van a tener en materas, para que sea duradera la estadía de la planta en una matera grande. Bien, esta planta también es importante cuando la trabajen en la jardinería, que la ubiquen, si no la van a usar como perimetral, como encerramiento del jardín, si no la van a usar con ese propósito, siembrenla como planta base. ¿Qué quiere decir? No la dejen delante de plantas que sean de porte pequeño o plantas de cobertura o plantas pequeñitas, porque esta planta crece rápido, como les decía, y al pasar las semanas va a tapar a las otras, va a tapar lo que está detrás de ellas o en el frente de ellas, en fin, como esté ubicado el jardín. Siempre dejen esta planta como base. ¿Qué quiere decir? En la parte superior o en la parte de atrás del jardín, en donde la planta sea notoria, proteja a las otras y, digamos, ella tiene cierta imponencia con respecto a las otras, por lo tanto, siempre déjenla en un lugar centrado o una en cada esquina, en fin. Pero nunca la dejen ni en el centro de un jardín, porque va a tapar lo que está detrás de ella. Ni tampoco la dejen en los frentes, porque lo mismo, va a tapar a la decoración que esté detrás de ella. Bien, lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, prácticamente ninguna. Es una planta muy fuerte, muy resistente. Lo que les decía, si nos pasamos en agua, en rego sí vamos a tener problemas. Pero de lo que le ha trabajado, de lo que conozco, con otros antecedentes de demás colegas, es una planta muy dura, muy fuerte y prácticamente no tiene enemigos. Bien, hasta acá lo que les quería compartir. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Viveros Siempreverde. Si les ha gustado este contenido, por favor, compártanlo en sus redes sociales, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un gusto saludarlos y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!